Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria en el cielo, gloria en la tierra! Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey Celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo, Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración Dios nuestro, que en este día manifestaste tu Hijo unigénito a todos los pueblos, guiándolos por medio de una estrella, conducenos a quienes te conocemos por la fe a la contemplación de la hermosura de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones, pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa. Todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto, estarás radiante, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios de Madian y de Fa. Todos ellos vendrán desde Zabá, trayendo oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas, le paguen tributo. Que los reyes de Arabia y de Zabá, le traigan regalos. Que todos los reyes le rindan homenaje, y los sirvan todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Porque Él librará al pobre que suplica, y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Éfeso Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la Iglesia de Dios, que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio. Tal como acabó de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vivo su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles, Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey ellos partieron. Cuando vieron la estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos hoy celebrando esta gran solemnidad en este domingo, el primer domingo del año 2022. La manifestación de Dios a todo el universo, a todos los hombres, a todas las gentes y sobre todo nosotros le decimos a los paganos. Hay tres manifestaciones dentro de nuestro calendario litúrgico, es decir, cómo progresivamente Dios se va manifestando a los hombres. En primer lugar, el 25 de diciembre fue la gran manifestación cuando se cumple la promesa que Dios había hecho a su pueblo, desde Abraham, Génesis, capítulo 12, del 1 al 3, en que encontramos que de ti traeré al rey, al salvador, de tu descendencia. Es decir, que aquí está la promesa de la descendencia y la promesa también de la monarquía. Pero antes de todo eso nos decía, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Y eso es lo que nosotros hemos celebrado el 25 de diciembre, es decir, la manifestación, la revelación, la epifanía de un Dios que se muestra, que se da a conocer, Incarnis, Encarnación, Oike, Peñandé, Pirebe, Yehaishai, Yeñandé. Entra en nuestra historia, se hace parte de nuestra vida, de nuestra propia historia. Pero después, hoy, esta es la segunda manifestación, porque en Daja Eiku, Ñandé, Yara, Oua, solamente para un pueblo elegido, Ñandé, Cuete, Ñandé, Endaja Ei, Secta, sino que nosotros somos católicos, catolicidad quiere decir universalidad. Dios, su mensaje, su palabra, que quiere llegar a todo el mundo. Y para eso esta comunidad, que hizo todo un camino de preparación, de encuentro consigo mismo, ahora entonces está abriendo a todos los demás. Aopea la ñandé, Yara, Jeiáñandé, Eina, Aopea la ñandé, Yara, Ko'anga, Yeba, Iquame, Eja, Jeiñandé. Bueno, Pepe y Cuama, Pepe, Huere, Coma, Penderé, Goepe, y ahora entonces tienen que dar a conocer a todo el mundo. Y luego el próximo domingo que tendremos la epifanía con el bautismo del Señor, oye cualca llegue el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús, y el bautismo que quiere decir entonces esa revelación personal. Entonces, al pueblo elegido, a los judíos, a los paganos, es decir, a todas las naciones, a todo el mundo, del norte, del sur, del este y del oeste, y luego el próximo domingo estoy adelantando un poquitito que será esa manifestación personal donde nosotros con nuestro bautismo estamos diciendo sí al Señor. She, Ko'anga, Ayeba, con la fe, con el amén, Añeprendé, Ayeba. Aopea, entonces, Peñandé, Yara, Ome, Ejo, Iquame, Eñandé, Añandé, Yayepo, Yayese. Y esa es la fe, queridos hermanos. Bueno, hoy nos centramos en esta epifanía a todos los pueblos. Hay algunas características esenciales, fundamentales, que nos muestra el Señor. En primer lugar, estos magos del oriente que se presentan a Jerusalén y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Es una pregunta muy importante, ciertamente, que es una pregunta retórica, es una pregunta pedagógica, y cuando Eñandé, Ayeba, Añandé, bueno, aquí está verdaderamente, ¿dónde está? es la pregunta. Pero con esto estamos respondiendo. Aves y napeñandé, Yara, Ouma, Pendeapu, Tebe, Perón, Dicaptuía, Yeba, Oputá, La Penderogamí, Vente, sino que aquí nos está enseñando, nos está diciendo, ¿eh? Ñandé, Kutuína, Ñandé, Peseque, Peicualcaque, no solamente con las palabras o con la misión que nosotros podemos hacer de la evangelización, sino que también con ese testimonio, con esa vida y con ese deseo de hacer llegar a Cristo a los demás. Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es esa estrella que ilumina nuestra vida? La estrella que marca nuestros pasos, queridos hermanos. ¿Cuál es su estrella? Tu estrella simplemente del dinero, tu estrella simplemente del lacer, tu estrella simplemente del placer, tu estrella simplemente de buscar tus bienes materiales propios. Y eso, queridos hermanos, no es cristiano, eso no es cristiano. Quiere decir que no somos cristianos realmente, a pesar de que estamos bautizados y es que decimos, si es que verdaderamente no vivimos estas características elementales y fundamentales de la vida de un cristiano auténtico. Entonces, ¿cuál es nuestra estrella, queridos hermanos? ¿Que nos lleva hacia quién? Nos lleva hacia Jesús. Y dicen luego estos magos, porque nosotros venimos a adorarlo. Esta es la actitud del cristiano. Adorar al Señor significa entender que es el dueño de nuestra propia vida, es el dueño de nuestra propia existencia. Queridos hermanos, aquí le encontramos también a un Herodes que se sobresalta. ¿Por qué? Y porque Herodes está con el poder. Herodes no quiere perder su poder, ciertamente. Entonces tiene miedo. ¿Cómo? Ha nacido un niño, ha nacido el rey. Ciertamente que los magos no se equivocan, porque ellos van a Jerusalén, van al palacio, porque ahí tendría que nacer, según nuestros criterios, el hijo del rey. Es el rey de los judíos el que ha nacido. Por eso que van junto a Herodes. ¿Cierto que tu hijo ha nacido? Jaopearegola. Herodes oñemondria lleva. Pero Herodes es un egoísta. Característica de tantos de nosotros. Nos consideramos reyes verdaderamente soberanos sobre las cosas del mundo, sobre los demás. Tal vez no tenemos esa autoridad o esa plata o esa riqueza de un rey, así como nosotros entendemos. Pero con nuestras actitudes consideramos a los demás, entonces, con respecto a las personas, con respecto a lo social, con respecto a la utilización de nuestra propia autoridad. Incluso papá, mamá, en nuestras casas, o en los poderes en que nosotros estamos llevando adelante, ostentando, nos consideramos como Herodes, usurpadores verdaderamente de ese poder. En lugar de servir, de entender que Dios se sopone en nuestras manos para servir a los demás. Somos egoístas. Y por eso, entonces, Herodes está atornillado a su silla. No se se ve, se la manda, y si es posible, quiero una reelección, y otra reelección, con tal que yo esté a cambúgina, ¿verdad?, de los demás. Esta es la actitud de Herodes. Belleza cuada página, entonces, que Herodes no es simplemente aquel Herodes de hace dos mil años, sino que hoy tantos Herodes que existimos en nuestra sociedad. Y esta es la característica. Pero después, queridos hermanos, lo lindo es que al saber, al enterarse, hay muchos detalles, ¿verdad?, en esta lectura, no vamos a entrar en todos los detalles, pero cuando ellos se enteran, y les dicen ahí, los magos, etc., los sabios de Jerusalén, le dicen, en Belén de Judá, es decir, en lo pequeño. Hemos escuchado en esa lectura de Miqueas, también, como lo dice, y tú, Belén de Judá, ne misina moyepe, sin embargo, de ti nacerá el Salvador. Quiere decir, queridos hermanos, que lo nuestro es mucho más de lo que externamente podemos mostrar. Es la grandeza que Dios nos ha dado. Aunque nos consideremos el famoso Aichiñanga, sin embargo, el Señor tiene grandes propósitos y propuestas en nuestra vida. Y es ahí en Belén donde ellos le encuentran al niño recostado. Y recordemos, Jesús, José y María. Es la familia que hemos celebrado el domingo anterior. Es el lugar donde tiene que nacer este niño. Y aquí está el seno donde ese niño tiene que crecer. Y aquí está el seno Es decir, hacerlo crecer en nuestra vida, la vida espiritual, la vida en nuestra propia existencia. Y luego, queridos hermanos, por último, estos reyes que se postran ante este niño, ante la pobreza. Un Dios que se anonada, anonadarse, significa hacerse nada. Siendo Dios, renuncia a su condición de Dios y se hace igual que nosotros. Y ellos le ofrecen tres cosas. Oro, incienso y mirra. El oro que es la realeza. Es el monarca, ese niño que está aquí. Significa que es el verdadero soberano de nuestras vidas. Es el rey del universo, el rey de nuestra existencia. Estamos yendo hacia un camino de la soberanía de Dios. Upeal, añadeco, hace 54 domingo, vela, ya es catagina. Cuando vamos al final de este año litúrgico, noviembre del 2022, de este año vamos a celebrar. Cristo rey, napebeina. Ese loro significa eso, la realeza. Tener soberanía y dominio absoluto sobre nuestra propia vida. Le ofrecen incienso. El incienso significa el incienso para los dioses. Quiere decir que este niño que ha nacido es nuestro ñan de Yara, nuestro dueño, nuestro Señor. Es el Dios de nuestra vida, el que le da sentido a nuestra propia existencia. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ponernos ante el Señor. Ñañe pomoyana, así como estos reyes magos que se arrodillan, oñes supeñan de Yara, de Nondepea, llevan, porque se dan cuenta y dicen, ¿quiénes somos nosotros? Aquí está nuestro Dios y Salvador. Y el tercero, queridos hermanos, la mirra. La mirra era la sustancia para embalsamar el cuerpo de un muerto. Este niño que nos ha nacido se ha encarnado en nuestra historia, se ha hecho carne, igual que nosotros. Es hombre. Este niño es hombre y es Dios. Entonces, queridos hermanos, sepamos que esta historia del 2022 es una historia en que este niño, es decir, Dios que se ha encarnado, caminará con nosotros. y es para que nosotros podamos hacer morir nuestros pecados, nuestras cosas negativas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos Padre, bendícenos con tu bondad. Padre, bendícenos con tu bondad. Por la Iglesia Santa de Dios, para que habiendo renovado su espíritu misionero en estas fiestas, manifieste la gloria de su Señor a toda la humanidad a través del testimonio santo y el anuncio audaz del Evangelio, oremos. Padre, bendícenos con tu bondad. Por los niños de nuestro país, para que todos puedan crecer con igualdad de oportunidades, reconociendo en cada uno de ellos la sonrisa del mismo Cristo, oremos. Padre, bendícenos con tu bondad. Por los que sufren la causa de los engaños y estafas de índole política, económica y moral, para que sean escuchados en sus necesidades más urgentes, oremos. Padre, bendícenos con tu bondad. Por los hombres de ciencia, para que, sirviendo con empeño a la comunidad mundial, pueda alabar al Dios creador de todo, oremos. Padre, bendícenos con tu bondad. Dios, Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores de pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, mira con bondad a tu Iglesia que ya no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo mismo que en estos dones se manifiesta, se inmola y se nos da como alimento. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra. Y engendrando antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar a la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos san juan bosco merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos fieles a la recomendación del salvador nos atrevemos a decir juntos la oración que él mismo nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor estén siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo de piedad cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo de piedad cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Jesús de verdad y estoy a un paso del cielo aquí estoy a un paso del cielo sí de tanto amor te entregarás en la cruz en el altar tu cuerpo está tu sangre das con tu alma y tu divinidad todo un Dios escondido en un par oración final que la luz celestial Señor nos guíe siempre y en todo lugar para que contemplemos con fe pura y vivamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos participar por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos vamos a invocar la presencia de nuestra Madre que es siempre auxilio en nuestro camino Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén queridos hermanos hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan una hermosa jornada que Dios les bendiga a todos junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz madre 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 Madre, Madre, Madre. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic en el año 1920 en Blato, isla de Córchula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la Iglesia Doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de María Santísima. Apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y a sus pies la luna, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Tú, la gloria de Jerusalén, tú, la alegría de Israel, tú, el honor de nuestro pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos en el tiempo de la Navidad. Estamos en el tiempo en que Dios viene en medio de nosotros y nos abre la esperanza. Algo nuevo. Es decir, ese nacimiento que ahora se abre y nos da tanta esperanza para que hagamos una vida de acorde a lo que el Señor nos pide. De acuerdo a sus mandamientos. Seamos felices. Podamos realizarnos. Y hoy, queridos hermanos, la palabra del Señor viene a nuestro encuentro como Libro de los Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Invocarán mi nombre sobre los israelitas y los bendeciré. Primero de enero. Invocarán mi nombre. Primera cosa, queridos hermanos. En el segundo elemento, los bendeciré. Y eso lo leemos del libro de los números El Señor habló a Moisés, di a Aronia a sus hijos, así bendecirán a los israelitas El Señor te bendiga y te guarde El Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré Es la gracia de Dios Año nuevo, vida nueva Que el Señor Jesús te bendiga y te guarde El año 2022 estamos abriendo y lo abrimos en el nombre de Jesús Lo abrimos en el nombre del Señor Lo abrimos en el nombre de un Dios todopoderoso Que nos da la fuerza, nos da la inteligencia, nos da la libertad La voluntad para hacer verdaderamente y cumplir sus mandamientos Pero lo más importante queridos hermanos Al abrir este año 2022 Que podamos amar Porque el amor nos motiva para que seamos santos Caminar en un año de bendición Es lo que pedimos para nosotros personalmente Para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros matrimonios Y principalmente Para poder liberarnos Liberarnos de todos estos pecados Que solamente nos llevan a la corrupción Nos llevan a la muerte Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes Y sobre nuestra nación El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y feliz 2022